Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, estoy grabando esto en directo el día 1 de diciembre No sé cuándo lo publicaré como tal Ya que, es cierto, igual publico este opening en Youtube A finales de diciembre, o a mediados más o menos Porque también quiero hacer el de mi cuenta principal Pero bueno, gracias a Slinky por dejarme esta cuenta Con 610 Alpha Pack El tío es ahí un viciate que te cagas O al menos, no un viciado, sino más bien Que no he abierto ni un solo Alpha Pack Pero ni de nada, de absolutamente nada En todo lo que llame de juego yo creo, la verdad Pero bueno, de estos 610 Alpha Pack que tenemos 610 nuevos vamos a abrir Paquetes Alpha, paquetes Bravo Packs del año 8 Paquetes Bravo, estos eran los antiguos O sea, para que veáis que no he abierto absolutamente nada Y de todo lo demás no vamos a abrir nada, ¿vale? Bueno, ya que estos sí los vamos a abrir Vamos a quedar uno para tenerlo ahí de recuerdo para él Y algo que me ha molado mucho cuando he visto la cuenta Es que es como yo de coleccionista, tío Por eso no quiero abrirle absolutamente nada, ¿sabes? Tiene 118 de estos, ¿sabes? De hecho que no los abra hasta 7 de temporada Porque así va a poder coleccionar esos puntos de batalla Y no que ahora, como no está el poder de pase de batalla Pues se perdería Este, por ejemplo, me ha molado mucho Este creo que no lo tengo Está guapo, tío Esto creo que te da un personaje nuevo Si no recuerdo mal Sí, míralo Un agente de años anteriores Qué guapo, tío Y los que sí que vamos a abrir, gente, van a ser estos Vale, vamos a abrir 19 Ya que estos están bastante guay Así que vamos a proceder, la verdad A abrir todos estos Esto para la gente que no lo sepa Es... Vale, ¿se escucha bien, verdad? Yo creo que sí Te escucho todo el efecto Esto para la gente que no lo sepa Son skin o son Alpha Packs De un evento que hubo hace... ¿Hace cuánto fue? Hace... En el año 3 Estamos en el año 9 8, 7 Hace 6 años Wow Hace 6 años hubo un evento Llamado el evento de Outbreak Hasta la fecha Considerado el mejor evento de Rainbow Siege Y entre otras muchas cosas Picharon una colección ¿Vale? De... De skins Pero las que... Las skins que sean normales y tal No... No... No pararé ¿Vale? Las que interesan Son las de las armas Para que las demás... O sea, ya que las demás son un poco... Sin más ¿Vale? Son... Están guays Pero sin más Estas no están malas Las de septicemia Pero las que están muy, muy guapas De este evento Eran las de hemorragia ¿Vale? Que si no salen ninguna Que yo me imagino que sí Porque de los 20 Que tiene... Eh... Bueno De los 20 que tiene Vamos a abrir 19 Pero... De estos 19 Alguno va a tocarse o sí ¿Vale? Esta empresa está bastante guay Esta la tengo yo me parece Y esta la tengo yo Eh... Es universal Creo que son universales esas Diré que sí Vale, esta sin más Pero estoy haciéndolo en Play 5 Como estáis viendo Vale, no he dicho nada Pero como él era de Xbox Eh... Lo hemos pasado hacia... Play Y pues eso No estoy haciendo así Gracias gente Gracias por aclarar Gracias Gracias Rodrigo Vale Estas están chulas tío ¿Ven? Las de 7 y 7 Pero de hecho Las guapas son Las de hemorragia Creo que se llaman Que esas son Uf Son para finca Para Lyon Y están increíbles Tengo que tener Tengo que tener cuidado De no abrirlos todos ¿Vale? De hecho Aquí te podría tocar Hasta un élite de A Si no recuerdo mal ¿Eh? Aquí viene el élite de A Bueno Esta está guay volvente Gracias Jesus Elite Jesus Elite Jesus Elite Gracias por su creación tío Lo he hecho gente Estamos durante todo este mes De diciembre Casi todos los días En directo Así que si queréis Pásalo por aquí Más que perfecto ¿Vale? Como tiembla el mando Tú Vamos Tío No te va a tocar Ninguna de hemorragia A ver Es cierto que solamente hay 2 Y creo que son unas 30 skins O 20 skins Estas no están mal Vale Quedan 4 Me molaría que te tocara ¿Eh? Sería bastante decepcionante Ya que actualmente No se pueden comprar Ningún tipo de De estos Paquetes ¿Cuántos quedan? Perfecto Lo que tú querías Vale Te queda solamente Uno Voy a abrirte solamente uno ¿Vale? Lo he dicho Quiero quedar uno Si o si Para que lo siga coleccionando Vamos a ver Por favor Que toque el de hemorragia Si no le enseño La skin igualmente ¿Vale? No va a ser Esto va a ser un amuleto Seguramente Vale Mira Vamos a ver Colección Aquí Vale Estas son las skins inclusivas Que esto eran de temporada Y estas son universales Pues diría que si Si en todas las almas Mira Tanto esta universal Como esta ¿Vale? Le ha tocado esta Que bastante guay ¿Verdad? Si le ha tocado esta Y luego teníamos No había elite aquí Perdón A ver Ah mira si Había elite ¿Vale? Que bueno El elite de Ash Para la gente que no lo sepa Actualmente Ash Tiene Tres Si no recuerdo mal Tres o cuatro Creo que eran tres Porque tiene este Luego tiene otro Que es exactamente igual Pero con el cheleco de otro color Y también se conseguía En este evento como tal De hecho se lo daban gratis Si no recuerdo mal Y el tercero es el de El tercero Si el tercero es el de Lara Croft ¿Vale? Vale Vamos a ver La skin que yo os decía Esta Ahí te la tengo yo Tanto esta A ver si la puedo ver así Es que están guapísimas gente Mirad y comparad La diferencia entre Skins antiguas De años anteriores Con la skin que tenemos actualmente Tío Están guapísimos los diseños antiguos Tanto este Como este Yo creo que tengo ambas O al menos Esta de aquí Sé que la tengo Mirad como guapa esta De hemorragia Estuviera totalmente Colapsada Corrompida Está muy guapa esta Y lo demás Tenemos el septicemia Y luego ya estas Que Uy perdón Esto es de aquí ¿Vale? Pero bueno Está sin más Y luego ya los amuletos Que este bueno Este dentro de todos Es el chulo Porque es algo Bastante único Los demás Sin más Vale He visto ya todo esto Vamos a ir directamente Hacia Esto que les tengo Bastante ganas Los de principiantes Porque esto llevo Literalmente un año Sin abrirlos Los tengo Bastante ganas Este en mi cuenta Lo tengo O sea Tengo bastante ganas De abrirlos en mi cuenta ¿Vale? Y Y Exacto gente Las skins son exclusivas ¿Vale? Que no es como las de ahora Que las puedes comprar No, no Son totalmente exclusivas Las skins de Hemorragia Vale Estos son skins normales Por lo que estoy viendo ¿Verdad? Las de principiantes Como skins básicas Si Lo he dicho Vamos a abrirle también Otras Todos Estituando a uno Esta Esta fue de las primeras skins Que yo me compré Para Valkyria Porque tengo una Bueno, al menos tenía Ante una manía Y es que si el personaje Por ejemplo Era de los Navisils Como son Valkyria Y Y Blackbeard Y su vestimenta Era desértica ¿Vale? Todo marrón y tal Pues su skin Tiene que ser Del mismo estilo ¿Vale? No que ahora Bueno, ahora es complicado Porque pone skin De mil colores Que no pegan nada Que no se que Pero bueno Cosidas Vale, meto una caca Con esto, eh Hostia Lo que no sea, gente Esta también me la compré O me tocó Me tocó, me imagino O me la compré Como dato Y además siempre lo digo Antiguamente no había Alpha Packs O sea, esto que veis aquí ahora Fue un invento bastante Hombre Hoy en día ya hace mucho tiempo Pero creo que nos salió Hasta el año Dos O el año tres Que creo recordar De TR6, eh O sea, nos vino hasta Dos años más tarde Desde que iniciara Este es de anarquía, ¿verdad? Es de anarquía Este está guay, la verdad Pero tú, ¿qué quieres que te toque? Slinky Pero tú, nuevamente Gracias a Slinky Por dejarme la cuenta Para mí el opening ¿Vale? Es que de pronto me lleva Hablando por Instagram De hacer un... Hostia, no, no No le he dado sin querer No No Le he dado sin querer Yo no puedo darle No Ay Lo siento Ay A ver Creo igualmente Que esto de aquí Te dan Ah, no Convertir dos ¿Por qué? Ah, pues mira Hemos tenido suerte Vale, vale Hemos tenido suerte Estaba intentando inventarme Alguna excusa Pero no, no, no Ay, ay, vale, vale Ahora sí No puedo darle aquí a la X No puedo darle Si como le dé Ahora sí que me lo da Igualmente Aquí tienes Bueno, este te da Un agente Este te dará 600 créditos Dentro de lo malo Los que te van a convertir Te dan créditos de vuelta No voy a darle ¿Sabes por qué no voy a darle? Porque al momento que le da a convertir No te convierte uno Sino que te lo convierte los dos a la vez Es una mierda Vale Vamos a ir directamente a estos Estos los voy a abrir luego Pero es que esto no sé Que te puede tocar, la verdad No quiero ni verlo Vamos a ir con este, va Abrir colección Estos sí que los voy a abrir todos Porque estos son Los que te tocan siempre Y estos no son exclusivos Los que son exclusivos Ya no se pueden conseguir los alfa packs Eso sí Ah, qué guapa Ahí está Este me lo compré yo Con el ticket Gente De nivel 100 del pase Para que veáis No fui ni siquiera Ni a poner un black ice Ni nada Entiendo que aquí tú querrás Que te toquen black ice ¿Verdad? Nivel 234 Con la Wow Esta skin era para la Era para los americanos Otro más Ah, no Te ha tocado el accesorio Vale, vale Ojo Que se viene Nah Los de terminal ¿Verdad? Sí Esto eran como los repetidos Realmente esto Esto eran repetidos Antiguamente Eran las Aquí más feas que había Wow ¿Sabes qué pasa, gente? Me queda flipado Que he dicho Digo ¿Qué le pasa? Me queda flipado Porque Como tengo Al Goyo Con el sombrero así De narcotraficante Huesto Vale Pensaba Digo Hostias Pensaba que siempre eran Con gorro Pero no, no Luego he recordado No Que ahí El Goyo No tiene gorro De normal Me queda conviciendo Digo Hostia Digo Se le ve toda la cabeza Al Goyo Para que veáis Y si quieres usarlos En lo que me recomiendes No, de momento Hostias Eh Pst, 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 pst Esto que es No he visto esto en la vida ¿Qué cojones es esto? O sea, es un piano Pero aquí viene esto Aquí viene ese piano Tiene que ser por alguien Del juego Pero no sé exactamente A quién, la verdad Vale Toca mucha Mucha castaña, ¿no? Aquí en Plagais Otro terminal ¿En serio? Son todo lo mismo, tío O sea, no sé en qué momento Pagaron a alguien Para hacer ese tipo de skins Porque son horribles Todo a negra Y con eso en blanco Gracias a Dios Si se van a poder vender Eh Por desgracia Nadie los va a querer comprar Uh, este está guapo ¿No? Busco de recompensas Qué guapo este, tío Este está guapo A ver Este está guapo Porque es diferente Y porque me mola mucho El tema de Lo azteca Lo inca y tal Vale, tiene así Esos simbolitos Que, bueno Se pueden asemejar A la cultura precolombina Me mola mucho Pero, ¿sabes qué pasa? Que Leon Es de los pocos personajes Que De serie Me gusta mucho más Que cualquier otra cosa O sea, te lo juro, eh Leon es el personaje Que de serie Con ese traje amarillo Me puto flipa Y me gusta más Y me gusta más Que cualquier otra skin Que haya Otra vez Ah, bueno Al menos este está bien Está guay Lo malo Que es con la temática Esa de terminar A ver Esto está tocando demasiado, eh Lo bueno Que tenemos aquí Cositas para Para aburrir La cucaracha Que en verdad Es un escalabajo En vez de que no Cucaracha Azul Relativa Pero bueno Vale Ese cagador Esta está guay Para que se lo pongas A tanto a capitado Como a cabena Sin más Este tipo de cosas ¿Verdad? Dice Esos tres tickets Si no se usan ¿Qué pasa? Nada Esos tres tickets Cuando le das a Bueno Te refieres a los tickets Por haber llegado A nivel 100 del pase Yo no sé ¿Qué pasa? Vale Yo por si acaso Recomiendo gastarse Las cosas Por si acaso Vale No creo que te lo quiten Pero A saber La verdad Luego no sé Cómo puedes reclamar Tú eso ¿Sabes? Ya que el soporte Uy Qué guapo es Este Este está guapa ¿Ves? Este está guapa Lo he dicho Porque es un Black Ice Y tal Pero Hoy en día Como ya sabéis Los Black Ice Han perdido Todo su valor Porque te tocan Como cereales Así Vale Verdesito Verdesito Y por esto Slinky Gracias por dejarme Abrir tu cuenta Y encima Haber esperado Tantísimo tiempo Gente Tiene skins O mejor dicho Tiene paquetes De hace Seis años Tío Ya me ha preguntado Digo Pero por qué tienes 20 de cada No Dice Porque en su momento Tenía dinero Y me compraba 20 de cada Ahora estoy pobre Digo Vaya Otro terminal Vamos a estar hablando Antes Sobre el tema Este Este está guapo Lo malo es que Luego Sabes que pasa Gente Que no tienen Mucha relación Los cascos O los accesorios De cabeza Con los accesorios Uniformes Es decir Tú mismo dices Vale Me pongo esto De aquí Pero luego Intentas buscar Un uniforme Que le quede bien Y aunque sea uno De la misma temática Le queda como el culo Tío O sea Muchas veces Se curra mucho El casco Venga Este blanca Está ahí Bien bonético Pero luego Un uniforme Es como Venga Eso mismo Venga Tres colores Aquí Una tal No hacen nada Es el mismo Uniforme Que cambian de color Hostia Papelón ¿No? Uy este está guapo Tío Ey Este está bastante guapo Este se puede Complear de normal Gente Esta es aquí Personal Tío Porque hay veces Que los personajes Están tuertos En R6 Me pasó El otro día Lo mismo Llega un momento En que se quedan Tuertos Te lo juro Se me pasó En la guía Este que dice De mejores defensores Del año Bueno De la temporada De la nueva Llega un momento En que Twitch Se puso tuerta No sé por qué Es un bravo Lo dudo Yo también Tío Es que me gusta Para ponerla así De Que asco de skins Tío Para ponerla yo De Como de Para el propio Glass Tío Está guapa Es que de normal No me gusta Tener los personajes Con una skin Oh mira Ya te ha tocado Ah bueno No es el mismo Claro El otro es el Cona Este es el Serpente Antes No me gusta tener La skin de los personajes De las armas Que difieran mucho Es decir Que no tengan mucho Que ver con Con su personaje Como tal Sabes Es decir Como he dicho Antes lo de Valkyria Y los Navisils Es decir O le pongo El arma De color Así Apagado Un tono Pastel Un tono Marroncito Y tal O doradas Si no No me vais a ver Con el arma De estos dos En otros colores Me pasa con todo Antiguamente Me hace lo mismo Antiguamente Era más Con eso Pues mira Personalmente Yo le pondría Estar el mío Por lo dicho Me parece horrible Amaru Como tal A nivel visual Es horrible Y es de los pocos Que bueno Disimula cositas Está guay Por ejemplo Este sí que lo puse Durante mucho tiempo A los franceses Por la flor De Liss Creo que se llama Es francesa Tal y cual Y pues mira Pega con Rook Pega con Dog Y está guapa Esto Esto no se lo pondría Nunca Este es el de cartón Material reciclado Legendario Lo malo que es un poco feo ¿Qué precio creéis Que tendría esto A nivel de créditos R6? Mira este está guay Algo distinto O sea Esto por ejemplo ¿Qué precio tendría? Si pudierais vosotros Comprar esto O vender esto ¿A cuánto lo venderíais? O ¿A cuánto estaríais dispuesto Pagar para comprar esto? ¿Sabes? Dejéis que pasa Yo Claro que yo soy 20.000 chapas No pero no a nivel de chapas Me refiero a créditos R6 Con fama no Con fama no es comparable nada Me refiero al nivel de créditos R6 De que el mercado nuevo Que va a tener R6 Va a ser todo con créditos R6 300 créditos Vale Tú lo comprarás por 300 Creo que quizás 1.200 No lo sé Es que yo personalmente Para 300 créditos No vendo nada A ver No sé que sea un amuleto Amuleto sí Pero ¿Quién va a comprarme un amuleto A 300 créditos? Es que no Es que no Es que no Por ejemplo Este Black Ice ¿A cuánto lo compraríais? ¿O a cuánto lo venderíais? Yo que personalmente lo he dicho Ya me parecen como Como los nuevos repetidos Los Black Ice Dice 1.200 Dice me compro una Elite Antes de comprarme una cabeza sola Ya Totalmente Dice 90-200 Y lo compro a 0 Ya Es que yo no compraría el Elite O sea Elite Yo no compraría Black Ice Ahora Ideas que podrían hacer Para que la tienda Funcionase mucho Sacar nuevas colecciones De nuevas cosas Es decir Que chulo este ¿no? Espera Yo este nunca se lo pondría El por qué Esto es de estética japonesa Es decir Esto le pegaría A Ivana O a Echo O no No Esto es de estética china Esto es chino Esto le pegaría A Lesion O a Jing Pero no A Mira que es española A menos por mi Por mi Por mi talk De decir Según nacionalidad ETC ¿Sabes? Que lo he dicho Molaría muchísimo Que pusieran Animaciones de Elite Para comprar Pero animaciones de Elite De verdad ¿Vale? Esas animaciones Reales ¿Vale? Actualmente Como ya sabéis Solo hay animaciones Cuando te compras un Elite Me molaría mucho Que hicieran Como en el Fortnite Como en el Apex Como en el COD Como en todos los putos shooters Que hay Que hay Animaciones para comprar Tío Que sean totalmente distintas ¿Sabes? Aunque sean animaciones Básicas O tal Joder Que hagan cosas chulas Tío Que me pegue No una voltereta Pero si Una pose atrevida Una pose agresiva Una pose Que le pegue al personaje O que le pegue Y que sean universales O que sean solo para X personajes Molaría tío ¿Vale? Porque actualmente No puede tener Ningún tipo de animación de Elite Sino esa Propiamente Comprándote eso Que pudieras comprar Como pusiera un nuevo mercado Mira que guapo Tienes todo el Tienes todo ya Tienes que guapo Lo he dicho Esto está bastante guapo Creo que lo tengo los dos Creo Que pusieran En el nuevo mercado Nuevas cosas Tío Como ya he dicho El tema de animaciones de Elite Que pusieran también Las cartas El fondo de las cartas Que hubiera un nuevo mercado De cartas de estas Y pudiera O hubiese muchísimas Que solo se comprase Con créditos R6 Que lo hicieran también Con el propio La pose del personaje En las cartas Más del mismo Tío Que tienen mil cosas para hacer Y siempre lo digo Creo que desaprovechan Y mucho Todo esto Tío Desaprovechan muchísimo El negocio Que tienen aquí delante Tío Te lo juro Es que no tiene ningún sentido Que se limiten tantísimo Y luego para qué Para que saquen una skin Y esa skin Te la metan En todos los personajes Esta Buro Horizon Venga Pues esta aquí En todos Bumba ¿Qué quiere esto? Si que no lo va a querer nadie Y esta de Buro Horizon Pues todavía Skin que dices Es que para qué Que va a querer eso Igual que esto 50 skins iguales Para la cabeza Y le cambia el color Tío Hazme cosas diferentes Hazme cosas guays ¿Sabes? Hazme que merezca la pena O haz algo Que merezca la pena Gastar mis créditos ¿Sabes? Por eso digo Que cuando vi el mercado De R6 Oye mira Tienes todo tío O sea Te falta para la principal Para la MX4 ¿Qué se llama? MX4 No MX4 No es la de MPX No es la de La de Valkyria Esta es la de MX4 La de Ali Lo he dicho Que cuando sacaron El tema De la tienda de R6 Y dijeron Mira Tienes para las leches También Qué guapo Y dijeron Que iba a ser Una tienda Al estilo de Counter Dije Ya quisiera R6 La verdad Y con todo el respeto Al mundo de R6 Pero ya quisiera R6 Ya que soy Ubisoft Tener una tienda Al estilo de Counter Y eso No sabemos nada Pero visto lo visto Lo poco que se sabe Es negativo Para empezar Lo hemos comentado antes Este sí que los abro todos ¿Vale? Esto sí Esto sí Esto no hay problema Lo dicho Lo poco que se sabe De la tienda de R6 Es No va a haber duplicados Es decir No vamos a tener stacks Es decir Tú imagínate que ahora mismo Te ha tocado esta skin ¿Te puede tocar de nuevo esta skin? Sí Pero si te toca de nuevo Te van a dar las chapas ¿Vale? Te van a dar puntos de reconocimiento Te van a dar fama En lugar de coger y darte Otra skin Para tú venderla ¿Vale? Así tener Como tienes dos Pues vendes una Y te quedas con otra Eso es una cagada ¿Vale? En Counter creo que se puede hacer así En Counter creo que puedes Vamos a ver todo esto Va A ver que te toca aquí En Counter puedes tener varias Y vender las que te dé la gana O las que te dé la gana Interesante Cuanto menos Vamos a ver que te toca aquí Gente Los veo más antiguos Hostia Lo dicho Es que son como los nuevos repetidos En los de Terminal Fueron en su momento Más de lo mismo Y menos mal que quitaron Los amuletos Que había una barbaridad De amuletos de Terminal Bueno no sé si se lo habrán quitado Mira como Frente Que actualmente Las mejores skins Que te puedan tocar Sean estas Bastante feo ¿Verdad gente? O sea que no hay Skin que digas De hecho mira Lo comenté hace unos días En En directo Creo que estaba Digo actualmente Voy a abrir mi cuenta Que tengo unos Doscientos Cincuenta Alfa Packs Doscientos ochenta No sé cuantos tengo Vale bueno Cerca de trescientos Alfa Packs Y digo Lo voy a abrir Por la costumbre De abrirlos una vez al año Vale este es el Este es el primero de todos El primer Black Eyes Que hubo junto con el de Back si no recuerdo mal Digo voy a abrir mi cuenta Porque es La costumbre Pero realmente No tengo ningún interés En que me toque algo en especial Mira plasma rosa Este si Esto ya lo tengo O sea entonces En plan ya no tengo actualmente Ningún interés En una skin en específico Lo mejor que me puede tocar Literalmente son Black Eyes Y es en plan En serio Black Eyes tío O sea igual que los Black Eyes Están 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 desaprovechados Eso que es una barbaridad O sea en vez de meter Black Eyes de colores Que ya deberían Mira que tienen las ideas Estas hechas de hace mil años Y solamente es cambiar El patrón de color Que en vez de ir De negro a azul Pasando por tonos así Blancos y tal Con mucho fiel de hielo Que vaya de negro a rojo Que vaya de negro a verde Literalmente Que haya diferentes degradados Tío Que se llame Yo que sé Otra cosa ¿Sabes? Que haya pocos Que sea más exclusivo Que no toquen tanto ¿Sabes? Lo he dicho O sea creo que no No sé tío No sé Viajero Vale estoy un montón Vamos a abrirlo rápidamente Espera podéis comentarme En el chat Lo que queráis ¿Vale? Sigo leyendo a vosotros Los de terminal Que son simplemente Sin más Hasta el momento Nada ha repetido Que extraño Si de momento Nada ha repetido A ver Aquí se supone Que no puede tocar Tarte repetido En estas En estas no pueden Tocarte repetido Uy que guapo Mira este Este está guapo Este ya está O sea yo con esto Ya estaré contento La verdad Tiene tanto El plasma rosa De skin de arma base Universal Y el accesorio universal Personalmente Me gusta mucho ese color Porque es algo más exclusivo Igual que el amarillo canario Igual algún así Más chulo que hay Están muy guapos Sin más Lo he dicho Deberían meter skins Totalmente exclusivas Cabezas exclusivas Uniformes exclusivos Ves aquí Empieza esto Mamá Mamá Dije yo estoy contento Desde que accediste A abrir mi cuenta Pues mira Ahí lo tienes chaval Equipar en todos No Equipar en todos Sería la mayor troleada Que podría hacerte Aunque está guapo Está guapo Está guapo Está guapo Está bastante guapete Tío Se ha torado igual O procesador de datos O terminal Son las Equipas repetidas Equipas Esto está Bueno Personalmente no me gusta Pero es una kit diferente Se sale un poco del contexto Dice yo no estoy contento Cuando abriste mi cuenta Como 200 alfa packs Para nada Es raro gente Pero es totalmente cierto Vale No Me avala digamos La estadística Cuando yo abro mi propia cuenta Me sale Pura morralla Vale También es cierto que yo Tengo Casi toda la tienda Tengo mucho De lo que es Comprarlo Tengo todo ya Hecho Entonces lo que me da Es mucho repetido Vale Que ocurre Cuando abro las cuentas De los suscriptores Tocan siempre Muchísimas cosas Exceptuando Un par de veces Que habría suscriptores Entre este En este caso A Wittowny Que tocan muy poca cosa La verdad Mamá Que es esto O sea Pero casi siempre Mire que he hecho Alfa packs O sea Openings de Alfa packs De suscriptores Pero muchísimo Lo bueno Que en casi todos Han sido cosas buenas Bueno Vale Para nada llamativo Pero está guapo Está guapo Está chulo Ya A flor tampoco le salió A ver Le salieron cosas chulas Sí Pero no salió Lo que ella quería Eso es cierto Lo que voy diciendo En mi caso A mi no me pueden tocar Demasiadas cosas O me va a tocar siempre Cosas repetidas Por el hecho De que es que yo En su momento Como ya sabéis Patrocinaba Una página de venta De créditos R6 Estuvo durante unos cuantos meses La verdad Que le ha increíble Esa página Esto metía no se puede De hecho es Baneable Baneable de verdad No es como antiguamente Y lo que hice en su momento Es como el dueño de la página Le caía tan bien Y iba tan bien el negocio Que aparte de tener yo Mi sueldo mensual Esto lo he contado ya muchas veces Pero cuento Aparte de tener yo Mi sueldo mensual Fijo Me daba todas las semanas En plan 20.000 créditos 50.000 créditos Entonces Llegué un momento En que llegué a tener en mi cuenta Como 180.000 créditos Una barbaridad Vale Y a partir de ahí dije Tío voy a intentar comprarme Toda la tienda ¿Qué hice? Intenté comprarme toda la tienda Ya está Está chulo ¿Qué ocurrió? Que me gasté 100.000 créditos Y me había comprado En una tercera parte De la tienda Y eso en su momento Hace ¿Hace cuánto? Hace 6 años O hace 5 Una barbaridad Así que dije No, no, no Me compré igualmente Todo lo que había En la tienda así Más baratillo Porque empecé además Por lo más barato Y igualmente dije No, no Mejor no ¿Qué ocurre? Ahora cuando hago Openings de mi cuenta Un 60 70% de las cosas Es repetida O sea, pero es todo Al menos obviamente De Alphapack Lo demás no puede tocar De repetida Pero está guapo La verdad está guapo Estaba muy guapo Esa época Te lo prometo Estaba guapo Éramos felices Sin saberlo Y además Recuerdo gente Que durante Es que no sé cuánto tiempo Estuvimos con el patrocinio ese La verdad No me acuerdo Ni cómo se llamaba AOEA Se llamaba algo así La tienda Era súper fiable Era súper Era legal Como tal Era legal Hasta que Ubisoft Hizo Hizo de la suya Y nos la metió doblada Lo que hizo fue decir Hemos implementado Mira para acá Una Hemos implementado Un nuevo método Para evitar Que los hackers Entren al juego ¿El método cuál era? Verificación en dos pasos El momento que metieron Verificación en dos pasos Se acabó El meter El poder comprar En esa tienda como tal Y de hecho baneaban Bueno De hecho baneaban No De hecho banearon A toda la gente que compró En la tienda La banearon Pero fue increíble La verdad La banearon durante Una semana O dos semanas Ya verás tú Ya verás tú Un baneo de una semana O dos semanas Y además me acuerdo De una frase Que me dijo un muchacho Tío Que me dice Caramelo Me han baneado durante dos semanas Pero me dice Gracias Dice porque es que En la vida Hubiera podido tener Lo que tengo ahora Gracias a esto Este No está mal Pero me gusta Solamente el casco Que tiene El de reflejos Pero de la cabeza De flor Está guapísima Es que tenés en cuenta Que igual Si te cuesta aquí 5 euros 600 créditos Con 5 euros Te daban No coña Te daban 5 mil O 10 mil créditos En una validad Era muy bárbaro Con nada y menos Te daban una fecha De créditos Tío Claro Eso decía En vez de que gastaste aquí 5 euros Te lo gastabas allí Y te daban 5 veces más Es como Joder Y luego me banearon Una semana O dos semanas Joder Baneame un mes Si quieres Yo recuerdo Que me banearon Una cuenta Y de hecho No fue ni esta No me banearon Ni la principal No sé si me banearon La principal Si creo que Si o no No lo sé ¿Por qué? Porque una vez Madre mía Quieres que te deje Un paquete De estos Te lo voy a dejar De recuerdo Ya que estos Ya no se pueden conseguir Te voy a dejar este Ya que estos Si que se consiguen Estos no Vale Estos si que está Aquí Voy a dejar de esos Igualmente Lo que me pasó En su momento Es que como ya he comentado Como me daban Tantísimos créditos R6 En mi cuenta principal Llega un momento Joder Todas teniendo en cuenta Que el de repente Nada más que le tocan Black Ice Es como Venga 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 Otro más Es que llegó un momento Que tenía tantísimos créditos En la cuenta principal Que es que no necesitaba más Y que hice Se los metía a las cuentas secundarias Por eso Tenía una cuenta Que era como mi cuenta clon O sea Todo lo que tenía en la cuenta principal Está guapa Lo tenía en mi cuenta secundaria Tenía todos los élites Tenía todo Una barbaridad Tío Era bastante bárbaro Tío Luego ya no Luego a partir de que dijeron Que baneaba Ahí ya El propio muchacho Antes de Fíjate Fue La primera noche de baneos Y ya A la madrugada O en la madrugada Estaba el muchacho Diciéndome por Discord Oye Vas a dejar esto Tal y cual Ya no solo por ti Sino también por mi Ya que soy una persona De palabra Una persona fiable Y no quiero Tal Como están baneando Pues eso Digo si si Digo no hay problema Ya mal lo he dicho Es cierto que al principio Baneaban una semana Dos semanas A los pocos meses Esta cuenta Claro Esta cuenta desapareció Esta página desapareció Pero a los pocos meses O al poco tiempo Aparecieron Bueno Sigían otras páginas Eran páginas Chustas Eran páginas Que estafaban De hecho Me contrataban Muchas páginas De este estilo Y obviamente Antes de patrocinar Lo que hacía yo Era probarlas Vale Lo que hacía Era con una cuenta Totalmente ajena Es decir Una cuenta De las 8 que tengo Compraba con esa cuenta Metí ahí Vale En una cuenta Por ejemplo Metí 20 euros En créditos Pues en lugar De darme Imagínate 50.000 créditos Me daba 15.000 Un ejemplo Vale No era esa cantidad Me dijo Vale Yo estoy pagando Por 50.000 Y me he dado Solamente 15.000 No me sirve Y no le contestaba Y decía No O lo que sea ¿Qué ocurrió? Después de mucho tiempo Dejaron obviamente De salir páginas Y las pocas que había Pues era una estafa Había creadores Que lo hicieron Poco a cabeza Y lo que hicieron Fue banearle la cuenta Ese de un creador Es que me banearon La cuenta principal La verdad Y fue como Tío Pero es que Qué sentido tiene ¿Sabes? Alguien se le ocurre Y vale una cuenta secundaria Hombre Han tocado repetido ¿Verdad? Ah de hecho Te está tocando Repetido No me he dado cuenta Primer duplicado Segundo Tercero A ver Sonafa Para aquí normal Aquí tienes en cuenta Que sí que pueden tocar Duplicados Vale Tanto en los Brawpacks Del año 8 No pueden tocarte Vale Pero ahora sí Me acabo de dar cuenta Que están repetidos Fíjate como es la cosa Si me pongo aquí a hablar Gente no me doy ni cuenta Tío O sea Es bien automático O sea Voy ya abriendo Abriendo Ya no sé ni lo que toca Solo me paro Cuando veo una skin Que es el Black Ice ¿Ves? Mira otro Black Ice O sea que No sé Me gustaría saber Cuántos skins Hay actualmente en el juego No me tienen que quedar Muchos igualmente Antiguamente Eran algo más exclusivo Porque estaban Para unas pocas Skins Y te pueden tocar Este es el canario Sí Este te puedo poner Te pueden tocar En ciertos paquetes Y tal Pero es que ahora Hay de todo Vuelve lo que tiene ¿Cuántos Black Ice Van? No lo sé Pero más de 10 seguro Segurísimo Vaya Y lo peor Que no sé Podría haber hecho una cosa Podría haberlos equipado ¿Sabes? Hubiera sido buena idea Mira Me ha duplicado Puig Mineros Esto Con mi cuenta principal Que tengo mucho más nivel Que soy nivel 350 Que como he dicho Al principio Compraba de todo ¿Vale? Mira Wow Así eran los chivis Al principio Mira que malos eran Que feos estaban Que pochos Así eran los primeros chivis Igualmente eran bastante exclusivos Porque lo he dicho Había poquitos personajes Y era un amuleto del personaje Estaba guay Placa química Bueno Este no está mal La verdad Este está Bueno De hecho está guay Ahí está Le pones el color de accesorio En blanco Y queda muy guapo Creo que podría quedar guapo Queda chulo Sí, sí, está chulo Venga Y el serpenteante Que barra Y ojalá gente Volviendo al tema De las páginas De créditos Y tal Ojalá Pase que claro Que esto Dudo que sea así Por eso Dudo que vayan a hacer Al estilo de counter Como ya sabéis En el estilo de counter Bueno Que está la antibalas Pero está bien La verdad Aunque le quito un poco La esencia A chancar No lo sé En counter strike Tú puedes comprar Las cajas O las skins A través de Bueno A través del propio juego A través del propio Valve como tal A través del propio counter Pero también hay un montonazo De páginas externas ¿Vale? Molaría que esto También fuera así ¿Vale? Que en R6 También estuviera así Personalmente Dudo que lo hayas Venga Te he publicado Y además Que no te dan Una mierda de chapas Me estoy dando cuenta Es una patata frita Me acuerdo De hecho Esto era de Esto no era de un bundle Creo que sí ¿Eh? Me he puesto esta frita Creo que sí Creo que sí ¿Salteras de cobre? Confío Te bendigo Hoy Sales de cobre De tus sueños Bueno Míralo También tengo una cosa Lo que hiciste anoche Me me gustó Por el hecho de que Slinky ¿Vale? Me dijiste que te ibas a gastar Todas las chapas Tío No recomiendo en absoluto Gastarse las chapas Te lo prometo O sea La fama Los puntos amarillos No los recomiendo Nunca Oh este está guapo No los tienes Guau Es lo primero que hice Comprarme todos estos Ya que no me gustaba Ninguna skin Lo único que me gustaba Era los colores Totalmente planos Y bases Lo he dicho Que una cosa que me gustó Es que te gastaste Toda la fama Tío En los paquetes O sea que está guay Para así abultar Y tal Pero No recomiendo en absoluto El gastar La fama En este tipo de cosas Porque Es muy bajo El porcentaje De que te toque algo bueno Sabes No te rentas O sea Gastarte 4.500 Bueno Gastarte 5.000 Creo que te cuesta 5.000 Si no tienes el pase de batalla Eh Premio Gastarte 5.000 De los puntos amarillos En un alfa pack Para que te toque Esto No merece la pena La verdad No es que no merece la pena Porque tardas mucho Para conseguir esos 5.000 Tío Sabes No merece la pena Mira como eran de pochos Tío Madre mía Madre mía Que bárbaro Es que eso del mercado Como el counter Abre métodos de blanqueo de dinero Ya no Totalmente Totalmente Mira Stax Que se compró ahí Un Lamborghini Solamente de las skins que tenía Del inventario que tenía Que barbaridad Pero ya no solo el tema De que si Que puedes blanquear el dinero Tal y cual Ya es porque A nivel de creador de contenido Tío Tú sabes lo que pagan Bueno yo no lo sé Pero tienes que pagar una barbaridad ¿Verdad? Tú sabes lo que Pueden llegar a pagar Este tipo de páginas A los creadores Tío Es mucho dinero Pero potenciar esas páginas Tío Es una barbaridad Imagínate eso En R6 Perdón Me estoy dando cuenta Que estoy súper echapacada Tío 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 Mira Ya en su momento Gente Lo comento Vale Pero esto no es problema Ya sabéis que yo soy bastante transparente Y me mola mucho hablar Tanto de números Estadísticas Me mola muchísimo Ya que no sé Me flipa En su momento En su momento Esta página de créditos Que os comento Me estaba pagando mensualmente En su momento Que yo tenía Hace Hace 5 años 6 años Igual eran unos Yo tenía Unos 80.000 suscriptores Igual un poco más Igual tenía 100.000 suscriptores Ciento y poco mil ¿Vale? Me estaba pagando mensualmente 750 euros ¿Vale? Al primer mes O sea Al primer mes De patrocinar esta página Me subió De 750 A 850 euros ¿Vale? O sea Tú imagínate O sea Un creador Que a ver Era un creador Más o menos Así que esto Que para R6 Era muy grande ¿Vale? Un creador con 100.000 suscriptores Hace 6 años Era muy grande Había pocos Pero imagínate Ahora Con casi Medio millón de suscriptores Tío Lo he dicho ¿Sabes? Es muy bárbaro Tío, es muy bárbaro Te mirate en su momento Con ciento y algo De mil suscriptores Que te paguen Casi Joder Que es prácticamente Un sueldo mensual ¿Sabes? Aquí en España De un patrocinio ¿Sabes? Es mi bárbaro Hay cosas buenas y malas Unos se benefician Otros no Ya a ver Me imagino Que igual que Con lo de 2, 3 Hasta RB ¿No? Ahí vale Hasta Pero ahí pones 6 Ah vale Está RB 6 ¿Quién llegará a 6? Que titán ¿No? Que grande Igual que Valve Me imagino Bueno Lo de Valve Yo creo que le da exactamente igual ¿No gente? Y si a Valve le da exactamente igual Que haya páginas De este palo O sea Creo que sí ¿No? Porque si la hay Pero eso digo Que es bastante Feo comparar En lo que vaya a hacer Ubisoft Con Valve La verdad Creo que no tiene nada que ver Y Fabio Dale caña Chambea Por eso digo Me gustó la idea De que cuando os dijeron Lo del mercado de R6 Sí Pero Dijeron Al estilo de Counter Dije Ya quisiera Y más sabiendo Que R6 Es tan Blanco Family Friendly Que no va a permitir Que haya estas páginas Porque son Que si Yo personalmente A mi no me importa Este tipo de páginas Como las del Counter Las de las cajas A mi me flipa ¿Vale? Mira tiburón Que guapa Pero yo sé que R6 Con lo blanco Con lo Family Friendly Que hay como tal No permitiría Mira esta Mira la tenía yo Algo que eso Si ya R6 Banea A alguien De manera permanente Por haberle Por haberle estafado 30 créditos R6 Imagínate Por Madre la misma Pero esto De banear a gente Por 30 créditos Es por lo del baneo Que hubo Del evento De Doctor Curse ¿Vale? Aunque también te digo Que fue un poco Aleatorio los baneos Porque conozco gente Que ha gastado O se llevó Más de 20.000 créditos Y no le ha pasado nada O sea Por eso te digo Una oleada de baneos Tal y cual No se que Pero luego Hay otra gente Que no baneaban Otras que si ¿Qué sentido tienen? ¿Cómo han baneado? ¿Por qué han baneado así? ¿Sabes? Que rarete Rare de ¿Fue verdad? ¿Sería verdad Que haya baneado Y además que fueron 19.000 jugadores ¿Eh? Ah mira el auge Bueno Tío yo no sé cuántos llevas ya ¿Eh? De Black Ice Qué barbaridad Tío Le he dicho gente Yo no creo que R6 vaya Vaya A poder permitir Estas páginas Este tipo de cosas Yo personalmente Desde aquí lo digo Y lo digo ya Eh Teniendo el trato que tengo Actualmente con usos de España Que es literalmente Cero Que lleva Bueno hace poco Fete Hace poco me hablaron Después de Cuatro meses Es que Pero bueno Eso ya es que Es de traca Los comenté una duda Hace cuatro o cinco meses Me dijeron Sí el lunes Te lo comento Paso el lunes Martes Miércoles Pasaron una semana Dos semanas Un mes Tres meses Pasaron cuatro meses Y no me contestó Me volvieron a contactar Desde usos de España Ahora hace En lo de los dos Para decirme Caramelo Me han informado Que estáis incumpliendo No sé qué Le dije Mira esto es así 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 Aquí pone las reglas No estoy cumpliendo nada Vale vale El lunes te avisó No volví a decirme nada Va a quedar nada Porque me estaba diciendo Una cosa Que no tiene sentido Que me estés diciendo Que esto no es así Cuando me estás diciendo Tú mismo O sea me mostré una captura Y digo mira Además se lo pasé en español Pero digo mira Pon esto Vale vale Sí Entiendo tu punto El lunes te hablo No me hablo Y además Que ya me hicieron Un par de cositas feas En cuanto a promociones Y tal Que me dijeron Que me darían Y luego no Digo Ahora mismo me sale Una página De vestido de counter En R6 Que sea legal Que sea fiable Que sea tal De cabeza vaya ¿Cuántos creadores Actualmente pueden vivir De R6? Muy pocos Y no precisamente Por R6 ¿Sabes? Es decir No precisamente Por Ubisoft ¿Sabes? Porque así usadlo Pocos creadores A niveles Para el hablante Podemos literalmente Ser menos de Dos personas O sea que nos podemos Dedicar A esto exclusivamente A abrir cuentas De suscriptores No No literalmente A Hostia 25 ¿En qué momento Te has puesto Con 26.000 de fama? ¿Qué coño? What the fuck? ¿En qué momento? Se ha ido aquí un rato Hablando Lo vea tú Vamos ¿Qué le he dicho? Hispanohablantes Diría Que Brave Y yo Ya está Brave Nika Y yo Creo O sea que podemos Vivir exclusivamente De esto No que tengamos Un trabajo aparte O estudios aparte O algo aparte No, no Realmente nos dediquemos A esto Creo que los dos Y ya Y obviamente No gracias a Ubisoft ¿Vale? Porque es decir Que antiguamente Si que me daba A mí personalmente Más promociones Me daba tal No sé qué En cuanto pasó Lo del Six Invitational Ahí Cero trato Lo entiendo por su parte Pero también Tienen que entender Mi parte Por eso Eso fue bastante Fero Por su parte La verdad ¿Queréis que hable de eso Gente? Y comente Por qué me sentó Tan mal Y por qué Rechacé ir a Canadá Mira Voy a comentarlo Vamos a hablar De números ¿Vale? Vamos a hablar De números Ya que estamos aquí En el minuto ¿Cuánto llamamos? Minuto 40 De vídeo ¿Vale? Yo ya fui Al Six Invitational Hace algunos años ¿Vale? Me repas increíble Es una experiencia Súper bonita Súper chula Además fui con Ocho Fui con Zelen Fui también con Arnau Que era el representante Como tal De Ocho De YouPlanet Así como contacté Con gracias a todo eso Hice una amistad Bastante chula Y bonita Con Ocho ¿Vale? Bastante chula O sea Después de venir de Canadá En aquel momento Jugábamos un montón Al Call of Duty Al Warzone NTC De madrugada Una barbaridad ¿Vale? Fue guapo Y gracias a eso También entré En YouPlanet Al tiempo Me venían promociones De allí Tal y cual Y bastante guapo ¿Vale? O sea Fue perfecto Además Ubisoft me pagó Un feed Que es lo que hacía siempre ¿Vale? Ya que Tened en cuenta Que cuando tú vas Con Ubisoft A un evento presencial De normales En otro país O aunque no sea En otro país Es durante un tiempo Tienes que estar haciendo Lo que ellos te digan ¿Vale? Y yo estaba En este caso Cuando fui a Canadá Era una semana ¿Vale? En esa semana Tú obviamente No puedes estar Generando ingresos Como lo harías de normal Es decir Tú no puedes estar Haciendo directos No puedes estar Haciendo vídeos Porque Bueno Vídeos tienes que haberlos Hecho de antemano Como hacía yo Porque si no No generías ingresos Igualmente Como vas con un patrocinio Como vas con una empresa Que te está pagando Para que Oye amigos Meteros en este Link de la competición No sé qué Para generar Para ellos cositas ¿Vale? Entonces te tienen que pagar ¿Vale? Pagaban un feed Pagaban un dinero ¿Vale? Lo he dicho Aquel invitational Inolvidable Perfecto Ahora Este año Después de Tres años ¿Vale? Volvieron a hacerlo Porque el primer invitational Que fue En el 2020 Justo Un mes antes De la pandemia Del COVID como tal Pues bien En esta temporada En este año Y volvieron a hacerlo igual ¿Vale? Me lo dijeron Estaba yo Terminando Tratando otras promociones De hecho Cuando me lo comentaron Estaba yo en Madrid ¿Vale? El tema del invitational Estaba en Madrid Cerrando otra promoción Y me lo comentaron Oye Caramelo En tal fecha Estará el invitational Pensado en ti tal y cual Y lo malo es que no va a haber un feed ¿Vale? No va a haber un Digamos un dinero Que te vamos a dar Y yo me pongo a pensar Vale A ver Voy a estar allí siete días No voy a cobrar Voy a estar pasos tenándolo como tal Sin cobrar Que sí Que es una experiencia muy bonita Lo que tú quieras El segmento El segmento El mejor evento El mayor evento del año De Ramos y Sitch De puta madre Pero tío Son siete días Que yo no voy a estar cobrando Igualmente dije Vale Perfecto Voy igualmente Porque lo he dicho Tenía drops esa semana anterior Y digo No pasa nada Me pego palizón Durante esa semana anterior Genero unos ingresos Que guapa esta ¿no? Digo Genero unos ingresos Que consideré obviamente aceptables Y digo Vale Me vais a dar esto vosotros Para así Generar dinero como tal Y aunque no me pagáis En el Six Invitational Aunque sí Me vas a pagar el avión Me vas a pagar las comidas Y tal Ya pero En fin No estoy Haciendo yo cosas para mí como tal ¿Vale? Digo Vale Que digo Con estos drops Puedo generar unos ingresos ¿Qué ocurre? Que empezaron los drops ¿Vale? Me dijeron durante Dos semanas antes Caramelo Vas a tener drops De tal día a tal día Ten en cuenta que este día Te vas a ir en principio Hacia Canadá Así que no tendrías drops Porque Lo he dicho Porque No estarías obviamente en España Digo Vale No hay problema No hay problema Me dijeron que no iban a pagar nada Digo Bueno No pasa absolutamente nada Me pongo el día Vamos a poner el día Uno de drops A la hora que ellos dijeron Hacer el directo Pasan los minutos Pasan las horas Qué raro A las dos Tres horas Bueno Al poco tiempo Les comento No sé Qué tiempo fue ¿Vale? Hablo con Luis Español Oye ¿Qué pasa? No hay créditos No hay drops En mi canal No sé qué Estoy viendo otros canales ¿Y si los tienen? ¿Qué ocurre? No me contesta Me contesta A las horas Me dice A ver Voy a intentar solucionarlo Tengo que hablar con no sé dónde Vale, vale Me dicen Vale Puede ser que no hayas vinculado bien Dice Eso porque no hayas vinculado bien La página Digo No sé Voy a verificar No, no Está como siempre Está bien Qué raro Vuelvo a decirles Oye ¿Qué es lo que pasa aquí? Me dice No, es que me comentan Que el error es tuyo Porque por lo visto Cambiaste el nombre De tu cuenta de Twitch Y no está asociada No sé qué Y por lo tanto El error es tuyo Digo No puede ser Porque la última vez Que hubo drops Los tuve Y tenía el mismo nombre Que tengo actualmente Digo Qué raro No sé Ya me estaba empezando A sentir un poco tonto ¿Vale? Es como Tío Me estaba Nada más quedando largas Y diciendo cosas Digo Luego ya me dijo No, es que Por lo visto Has metido Como cuenta de drops La cuenta de YouTube Para tener drops en YouTube En vez de en Twitch Y digo Digo Tío Y además os dije Pero si no se puede poner Los drops en YouTube Que no hay drops en YouTube Y ya Te lo digo Ya me sentí tonto La verdad Y ya Después de decirle Pero vamos a ver Que no hay drops en YouTube Que no existen Que no se pueden poner Y además Dicen Es que no se pueden vincular Tu cuenta O sea Mira Y le pasé captura Dice Vale, vale Ya lo tienes arreglado Así Y yo me sentí como un Sí, para que te calles ¿Sabes? ¿Qué pasó? Pasaron las horas Puse literalmente Un mensaje en pantalla Cuando me fui a comer Y puse Tendré drops Si a Ubisoft le da la gana O algo así O sea Totalmente cabreado Porque me están dando Largas, largas, largas Eso me llamaron la atención Oye Caramelo No puedes poner eso No sé qué Digo Vamos a ver Digo Me estáis aquí tocando Un poco la moral ¿No? O sea Te voy a que despierto Desde las 8 de la mañana Para que pase esto Luego Gente de España Los típicos anormales Diciéndome y poniéndome verde En Twitter En no sé dónde En otros canales También poniéndome verde Por vuestra puta culpa Y digo Encima me tenéis yo la culpa Digo Vamos En cuanto no quité el cartero Hasta que me puse como tal Vamos Que estás de 40 minutos Lo que te den comer Volví Y se lo comenté Digo Mira Ellos me han dicho Que se supone Que ya están ¿Vale? Digo Voy a esperar al día siguiente Al día siguiente Me pasó lo mismo Es que me estoy cabrando ya Te lo prometo Te lo prometo Me estoy cabrando Me estoy poniendo ya De mala hostia Al día siguiente Como ellos ya me dijeron Que estaba arreglado Aunque era mentira Porque estaba en ese momento Y no me parece nada Digo Voy a abrir Abrir más al mismo Por la mañana Abro por la mañana Estoy durante 20 y 30 minutos Más al mismo No está Se lo comento Oye ¿Qué pasa aquí? Lo dije aquí en el directo Digo Mira Digo Tengo 7 días Para el tema de otros Sin estos 7 días Antes de irme a Canadá No tengo los drops puestos No voy a Canadá Lo dije así Además como una No una amenaza Como una advertencia Digo Si no tengo los drops Antes de irme a Canadá No hago el tema de otros ¿Qué pasó? ¿Sabéis cuando me pusieron los drops? Por cierto Al tercer día Le digo Nada Que sí que se tiene los drops Dice No Pues si se supone Que ya los tendrías que haber tenido desde ayer Digo Tío Me estáis tomando como tonto Te lo juro Total Que pasaron los 7 días Y dije Mira Lo siento mucho No voy a Canadá Lo siento mucho Yo dije a ellos Digo Si quieres Pago No me importa pagar el tema del vuelo Pagar con los costes y tal No me importa Pago lo que haga falta No me hay problema Dicen No, no te preocupes No pasa nada Si tú no tienes la culpa No sé qué Es normal Y además yo dije así Digo Mira Actualmente no quiero ir a Canadá Porque tengo una sensación De cabrío con Ubisoft No contigo Ni contigo No, no Me apetece literalmente hacer nada ¿Vale? Con Ubisoft ¿Qué pasó? ¿Sabéis cómo no me pusieron los drops? Literalmente me pusieron los drops A falta de 4 horas para que terminaran Dije Sí No pasa nada Desde ese entonces Ubisoft Bueno, obviamente llamaron a otra persona ¿Vale? A la misma a la que le Le variaron la cuenta Por comprar en la página La principal En ese momento Ubisoft Hizo Así conmigo ¿Vale? Perfectamente Así Y me pongo a pensar Tigo Me estáis haciendo Obviamente Después del día de Canadá A partir del día de Canadá Ahí sí que empecé a tener drops ¿Vale? O sea, justamente Cuando yo tendría que haber estado Volando hacia Canadá Ahí ya empecé a tener drops Digo Lo siento mucho Pero esto es un trabajo No es un hobby No hago esto por amor al arte Digo Ni lo que hay ¿Sabéis cuánto he generado? Para que a vosotros lo sepáis ¿Vale? ¿Cuánto he generado en estos 12 días Que yo he estado con los drops En este último mayor Y por qué En mi caso Yo decía Digo Vale Si tengo drops una semana antes Digo No me importa No estar No estar siendo Pagado por Ubisoft ¿Vale? En el viaje como tal En total ¿Vale? Y es bastante tocho Pero es así En estos 12 días Generé con estos drops En el mayo Más de 5500 dólares ¿Vale? Más de 5500 dólares En estos 12 días ¿Vale? ¿Qué pasa? Si tú me dices De ir a un viaje No me pagas Vale No hay problema Yo me puedo costear Digamos Mis ingresos Haciendo esto ¿Vale? Para el tema de los drops ¿Vale? No pasa nada Gracias a esto Pues estoy Generando ingresos ¿Vale? No me importa ¿Qué pasa? Si tú Tienes un error Y encima ese error En vez de coger Y asumirlo Me lo achacas a mí Y además me hace sentir Como un tonto Me hace sentir como si Como si fuera una mierda En plan tío Lo siento mucho pero no Y luego para que encima Gente que está representándote A ti como tal Nada más que hace ponerme verde Y decirme que si soy un estafador Que si hago todo por las visitas Que si tal Cuando literalmente Enseñé todas las capturas De pantalla de Ubisoft Diciendo mira Digo mira Mira este mensaje Que me dijeron No tienes el tema de los drops Igual que Tío Lo siento mucho pero no No Y sabes por qué gente Porque encima esos drops Eran los buenos ¿Vale? En esa semana Iba a poder Iba a poder Generado bastante más De lo que hubiera generado Con esto Es decir Con lo que generé yo aquí Hubiera generado más ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es como estos drops Que hemos tenido ahora Que era uno al día En tres horas y tal No, no Era uno cada cuatro horas Entonces al tener A una persona Viéndote durante cuatro horas Cuatro horas Cuatro horas Así durante ocho Nueve Diez horas al día Te va a generar mucho más ingresos Que directamente una vez Tres horas al día ¿Vale? En fin Y luego, claro Luego encima tengo yo la culpa De que Ubisoft me mienta ¿No? Realmente me mintió Y dije Tío ¿Pero por qué? ¿A qué sentido? Y además se dije Muy claro Y además los puse verde Pero a todos Y no me arrepiento de nada Ahí ya sí que fue como Un Me abrieron directamente Y decía Aquí yo en modo de protesta Digo Sí Digo Que encima que tienes a gente Haciendo esto Digo Sí No te preocupes Coge y filtrea absolutamente Todo lo que viene esta temporada Digo Sí Pues toma Y me sudó Pero viene siendo Vamos Digo Digo Encima me hacéis pasar por tonto Encima ya no es solo eso No tenéis ni la decencia De Tío Tenéis una persona Que se encarga De decir El tema del contenido Que va a ver A los creadores de contenido En España Esa persona la despiden Y ponen a otra Y no se comunica Absolutamente A ningún creador Que ha pasado Absolutamente nada Y No se nos dice Siquiera Ni un No vais a poder ver el contenido O sea Tuve que estar yo Mendigando Detrás de gente En Ubisoft España Para que me dijeran Oye ¿Qué pasa con esto? ¿Con quién puedo hablar para esto? No Oye Tal ¿Qué ha pasado con esto? Vas a tener Esta presentación Porque Faltan pocos días Y no sabemos nada Me dicen Ah no Nos han avisado Y es como Tío Digo Yo soy una persona Súper respetuosa Siempre y cuando Me respetan Como tal Yo no sentí que me respetaran En ningún momento O sea Ni como creador de contenido Ni como persona A nivel de Hacerme parecer gilipollas Cuando me dicen una cosa Y luego es otra A nivel de Tener que ir buscando Para algo que es suyo Que debía ser suyo Coño Que esté haciendo contenido De vuestro juego Que esté haciendo Todo esto Tío Que soy el creador Hispanohablante Número uno En el mundo Que es sin sentido Que sentido tiene De que esté Yendo detrás De absolutamente nadie Para conseguir Una imagen Para conseguir Que me digan Tal Tío Sabes Yo me sentí como el culo Y desde entonces Desde hace Estamos a Diciembre 8 meses Habrán pasado Todo esto Sabes Y por qué Por ejemplo En su momento Por ejemplo Ahora con el tema De los drops Estaba literalmente 24 7 Yo aquí Plantado De las cuales De esas 24 horas Estaba yo físicamente Como tal 12 10 10-12 horas Las otras 12 Pone un bucle Porque me ha dado Exactamente igual Dejar el directo 12 horas Con un bucle Realmente digo El bucle Era al menos Era al menos guay Que por lo menos Eran partidas mías Era un bucle De 15 horas Y durante el primer día O los dos primeros días No voy a ver las partidas repetidas A ver el tercero Ya es normal ¿Vale? Si hice esto De meterme 24 horas al día Durante literalmente No apagar el PC En 12 días Es porque Si ya la gente Me ha criticado Por irme a comer Durante media hora Y me ha criticado Porque No, no Es que ha quedado El directo vacío Durante media hora Es que no No sé qué Digo Si ya me ha criticado Por hacer esto Es que ahora Me sudo los cojones Y me quedo 12 horas aquí ¿Sabes? O sea Si me criticas Por hacer las cosas bien Ahora que haga El tema de Quedarme 12 horas En directo Y lo otro 12 horas AFK Digo Si me va a sudar Los cojones La verdad Si que El poco respeto Que puede tener Por esta gente Como Que no No lo tiene ¿Sabes? Y por eso Amigos No sé Y me ha salto La cosa Pero no me arrepentí No lo digo Bueno Pero me resuelve Sí Gente Por eso Amigos Me sudo Los cojones Lo que diga La gente Lo que pueda opinar Miguelito 23 La verdad Igual que hace Hace poco A uno Gente Uno por Por Twitter Que es de aquí De mi ciudad Me dice Es que me tienes en vida Ah bueno Es que comenté Un tweet De alguien Totalmente aleatorio Y me contestó No eres un Sopla pollas O no sé qué Por la puta cara Digo ¿Qué coño he dicho? ¿Este quién coño es? Me contesta Este Que a este Por lo visto Ya me hicieron Street Sniping En su momento ¿Vale? Que eran 5 españoles Me hicieron Street Sniping En su momento Ya los denuncié En fin Ubisoft No ha estado Absolutamente nada Pese a que Street Sniping Está totalmente prohibido Tal y cual Baneable Mis cojones En vinagre ¿Vale? En fin No hicieron Absolutamente nada Me hicieron Varias veces Varios días No pasó nada A este Notas Se metió En el competitivo Español Y lo banearon Lo tienen baneado Durante 1 o 2 años De competitivo Porque Por tóxico ¿Vale? Si a mí no tenemos la cosa ¿Vale? Y se me puso En notas Esta Es decir en Twitter Que le tenía envidia Porque había llegado A donde yo nunca Pude llegar Y no sé qué Digo Tío Digo Personalmente Digo Es que no quiero No me gusta Hablar de esto Por Twitter Porque se queda Como muy así ¿Sabes? Pero como Cuando Como alguien intenta No es que tengo 20 años Tengo un negocio Es en plan A ver Vienes aquí fardando Y literalmente He generado más En una semana Que tú en todo Que llevas de negocio ¿Sabes? Es absurdo ¿Sabes? Pero no puedes decir Estas cosas por Twitter Porque no tienen El contexto como tal ¿Sabes? Cuando una persona intenta Humillarte O intenta caer Por encima tuya Diciéndote No es que tengo Un negocio Con 20 años No has llegado nunca A donde yo estoy Ni aunque quisiera No sé qué Y es como ¿Por qué me estás contando? ¿De qué estás hablando? Tú cansino Por eso digo que actualmente Me importa poco Lo que diga la gente La verdad es como También te digo Que puede influir mucho La madurez Y la edad ¿Vale? Es decir Yo Esto Con Cuando empecé Ya no es la madurez Creo que es la madurez De internet Vamos a decirlo así ¿Vale? Pero Voy aquí abriendo Y nos acababa esto ¿Eh? Y llevaba mil créditos O sea De fama ya tengo 56 mil Mamma mía Debe quedar en 114 ¿Veis? Pero estos vídeos Me molan muchísimo Gente Por eso me encanta Abrir los alfapacks Porque puedo hablar de mi vida Me pongo a hablar de todo Es una barbaridad Extremebundo Y lo he dicho Esta conversación Que os he comentado La tengo hace 5 años Y mi forma de actuar Es diferente ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado A que la gente Puede decir Lo que sea por Twitter ¿Vale? Igual que este chaval Que me decía Que me gustaba salir Con niñas de 16 años Y no sé qué Y digo ¿Pero este chaval? O sea esto Me lo hice hace 5 años Y a tú diferente ¿Vale? Porque tengo una mentalidad Hoy en día Es que esto lo dicen A todo el puto mundo O sea Un hate Te va a decir Siempre lo peor Y es como Porque sí ¿Vale? Digo Tío Tío Que cojones Tío Que sentido Y además Para que hay que ver Como la cosa Tío O sea Que esto que Me dijo el chaval Que te hemos visto Con una niña de 16 años No sé qué Digo Pues va El de pasilla Es una zona de mi ciudad ¿Vale? Digo ¿Qué coño? Y esto Como me lo comentaron También hace cosa De 1 o 2 años Hace bastante tiempo ya Pero yo me lo tomé A coña Me dije Tío Estarán de coña Será algún Suscriptor Que me conocerá Y en fin Me habrá querido Hacer una problemita Y tal No lo tuve en cuenta Y ya cuando me dijo esto Dije Hostia Digo Se están queriendo Referir a eso Me dijo esto El chaval por Twitter Le etiqueté a la muchacha Con la que estaba saliendo En aquel momento Aunque no hay más amigos Sin más Y le dije Oye Tal persona Digo A ver Sé que eres joven Pero digo Pero no tanto La chavala tendrá 22 años 23 años Y esto como mucho fe Hace un año O dos años Y me contactó Por privado Ella diciéndome Samu tío Pues claro Ya no me conoce por caramelo Me conoce como Por Samu Por Samer Me dice Samu tío Dice pero Tú denúncialo Que te han dicho algo muy grave Y yo le dije Digo Pero si es que Este es el mundo de internet O sea Te pueden decir lo que sea Y que tampoco va a pasar nada Ya me lo he dicho Ella tiene la mentalidad De pues como Lo hubiera tenido yo Hace 5 años Algo super grave Hoy que no sé qué Hoy Es un tío que Sin más Está ahí Está el pobre amargado Está todo envidioso Está todo rencoroso Por lo que sea Y está ahí El tío ahí ¿Sabes? Hoy en día Como bueno Una anécdota Venga Siguiente Venga chaval Venga Siguiente Firma aquí En el pecho Venga máquina Hasta luego No te lo juro O sea No tengo nada que ver Mi mentalidad Con respecto al Cómo tratar todo De hace 5, 6, 7 años De cuando empecé O hace 8 años Como es ahora Y es más que normal Por ejemplo TikTok Yo actualmente TikTok No veo los comentarios El por qué Más que nada Porque TikTok Está lleno de niños O sea TikTok es una plataforma Donde la gente Aparte de que son Niños en su mayoría Nada más que están ahí Para verter mierda Te lo juro No voy a tener Bueno Yo esos comentarios No los miro O sea No ¿Para qué? No me van a aportar nada ¿Sabes? En YouTube A lo mejor De 100, 200 comentarios Que tengo al día Bueno igual no tanto Igual vamos a poner De 100 Vamos a poner 100 comentarios Igual 3 Son de hate Y hate Igual no hacia a mí O sea A nivel general Bueno Sí Pero Sí Ay pues eso Qué malo eres No sé qué Antiguamente Me hubiera cabreado Y hubiera tal Porque antiguamente La Tú imagínate Imagínate vosotros Soy persona que Al menos yo Me gusta aclarar todas las cosas Me gusta que la gente Pues coño Pues sepa la verdad No sepa que No Eres un no sé qué Eso Me dices antes Y digo No Aquí te he dicho eso Es mentira No Pues no sé qué Intento justificártelo Ahora mismo Me dices eso Y digo Vale tío Venga un saludo He entendido Que a lo largo de los años Que no Alguien que te odia No te odia por una razón Te odia porque sí Vale no No hay ningún motivo Que digas Es por esto Ah venga voy a intentar cambiar esto No no hay motivo ninguno O sea si este tío me quiere decir Que me gusta subir edificios altos No le puedo justificar Que no puedo Porque tengo vértigo No Para él Me va a decir siempre Que me gustan los edificios altos Por la cara O sea Da igual que le diga O le justifique todo O sea parece Va a ser como simple mismo Acabo de leer un comentario Que no se ha que ha venido Dice Pero las de 30 te mantienen Fuerte obvio ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con las de 30? ¿Cómo? Yo por el que te dije En modo joda Dice tirando lo bueno Dije que le enseñas a jugar a pura rata Pero al final es un comentario normal Yo ahora mismo Digo vale Pues sin más Igual le digo Pues sí O lo que sea O igual que otros Los comentarios Últimamente Me dicen Que malo eres No sé no sé cuánto Le digo Muchas gracias por tu comentario Un saludo O gracias por el apoyo Algo así No tiene nada que ver O sea Ah Tienes que entender el mío Ah Dice vale Dice igual No sé ustedes Pero yo prefiero las de 15 Son más baratas Y menos pesadas Además las usas Rápido y listo Son mucho mejores Que las de 30 kilos O sea que las pesas de 30 kilos Vale vale Se volvió un poco turbio todo No no Y además gente Se irá lo digo Y además esto lo comenté Creo que en otro Open de Alpha Pack No lo sé O sea Esto de que cuando eres joven Y miras así a la gente mayor Y dices Uff No me va a gustar nunca Alguien más mayor que yo Como tal Y luego Ahora mismo Tengo 30 años Vale Hola Angela Bueno tengo 31 Perdón Yo ahora mismo veo a una chavala De 18, 19, 20 años Y la veo una niña Te lo juro Estoy en directo Vale Como estoy grabando Te lo meto O sea Tengo 31 años Y veo a alguien 18, 19, 20 años Y la veo como Como si fuera una niña chica Tengo como diciendo Plan Pero como le dejas salir de casa ¿Sabes? Y lo mismo Tiene 20 años Pero te la imaginas Como si te hubiera 10 años, 12 años Como puede salir ese muchacho O ese muchacho solo de casa ¿Sabes? Mira el chaval este Plan Tendrá 20 años Digo Ya puede salir a la calle Tiene Luego tiene 22 años Y plan Te lo juro ¿Eh? Qué bono le da Ay En fin Cositas Si el CPS está creciendo Se juega el partido ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, no Pero también te digo Eso Me imagino que entrará Dentro de todos ¿No? La verdad No O sea Dentro de cada uno De nosotros Me refiero A mí actualmente O de mi edad O como mucho 5 años O 3 años 4 años Bueno Actualmente no ¿Vale? Porque estoy prácticamente casado ¿Vale? Estoy aquí prácticamente casado ¿Vale? Pero en su momento era así En plan Muchacha de 20 años 22 Es una niña Tío O sea No ves ni siquiera A nivel mental Un atractivo No, no Es que ves Una niña Tío No sé si algo A ver Me imagino que algún día Lo llegarías a A entender eso ¿Vale? Pero es exactamente igual Que como si ahora Por ejemplo Tienes 20 años Y veis a una persona de 30 No la vas a ver atractiva Porque dicen No, es muy mayor Pues igual aquí Pero al revés ¿Sabes? ¿Facando la boda? Es temprano Amigos Es temprano ¿Sabes qué pasa? Aquí vamos a hablar de otra cosa ¿Qué tenemos? 62.000 ¿Cuántos estos quedan? Bueno, no sé En un momento me dices ¿Qué es? Dime Algo de lo que hayas En los últimos 10 alfapack No tengo ni idea No estaba ni mirando Gente Es que me molaría mucho Vale, me gustaría ¿Vale? Es cierto Pero Todavía Me imagino que eso queda Para rato ¿Vale? A mí me gustaría ser padre ¿Vale? Pero obviamente Desde hace mucho tiempo Pero es cierto Que aún es muy pronto Muy pronto Llevo con Ángela Vamos a hacer Llevaremos un año y medio Vamos a hacer dos años Dentro de poco Pero es muy pronto ¿Qué pasa? Que en mi familia Todos mis hermanos Mi hermano Jorge Tiene 26 años Creo que tiene 27 No tiene novia Y tampoco va por el plan De tenerla ¿Vale? Mi hermana Que tiene 36 37 Tiene novio Pero No quieren tener niños Y tal Y luego está mi hermano mayor Que tiene 41 10 años más que yo ¿Vale? Este es Es un vertino por En la vida Este No se anda Una novia en cada puerto Vamos a decirlo así Pero bueno En resumen Que tampoco quiere tener niños ¿Vale? Es como Joder Mi madre a la pobre Quiere tener un nieto ¿Sabes? En plan joder Y obviamente Antes de que Mi mamá Le pase lo que sea Y se muera Esperemos que tarde muchos años No me gustaría ¿Sabes? Una ilusión para ella Pero claro Lo he dicho Es muy joven todavía O sea Perdón Es muy joven Mi madre no Mi madre tiene ahora 62 años 63 Tiene problemillas con el corazón Y tal No sé qué Me sentó como el puto culo Ahora que lo estoy mencionando Cuando dijeron estos anormales Que vendería a mi madre Por visita En plan En ese momento Mi madre estaba Con problemas de corazón Me tuvieron que operarle Y tal Y digo Es que me cago Es que los coge Y le parto la espalda En cosas así tan Uff Como he dicho Pero al final es como No puedes rematir esto Porque al final Esta gente Va a hablar cosas de ti Como si te conocieras No tienen ni idea ¿Sabes? De hecho El chaval este de Twitter Decía que yo vivía En una de las zonas Más exclusivas de Badajoz Digamos En una zonas más pijas Pero pijas De tener mucho dinero ¿Sabes? Que mínimo Para vivir ahí Son 800.000 euros La casa Y de este palo En plan digo No tiene nada que ver O sea Ellos tienen Como esa idea En la cabeza De una persona Y ellos conocen a esa persona Esa persona que se acaban De crear Que acaban de generar Pero no realmente A como soy O sea Si ya de por si se piensa En que vivo No sé dónde Digo ¿Qué sentido tiene? Pero bueno Lo he dicho Ahora que se ha ido a Anja Voy a decirlo Ya que si no viene para acá Y dice ¡Eh! ¿Estás hablando? Me gustaría tener un niño Pero aún es muy pronto Además un niño Es una responsabilidad Muy grande La verdad Y lo he dicho Aún es bastante pronto Llevamos poco tiempo De relación Apenas ahora Dos años Y poco la verdad Es poquito Aunque me molaría mucho Pero no me veo Con otra persona Es cierto O sea Pero esto es lo Lo típico Que pasa siempre ¿No? No te ves con otra persona Bueno No depende La verdad No te ves con otra persona Si quieres esa persona Y tal Y tienes un futuro Te ves un futuro No te ves con otra persona O sea De hecho con Ángela Creo que lo comenté En su momento Nos conocíamos De hace un tiempo Empezamos a salir Y literalmente A los tres meses De estar saliendo Le dije De mi casa A los tres meses ¿Por qué? ¿Puede pasar una locura? Sí Pero si ponéis a pensar Que yo ya vivía solo Ella vivía sola Bueno Vivía con una compañera Vale Compartía en piso Con una compañera Estaba todo el rato O en mi casa ella O yo en su casa Es decir Estaba ella al final Pagando un alquiler Que lo he dicho Era sin sentido Porque había muchas semanas Que ni pisaba A lo mejor la casa O muchos días Que no pisaba Su casa como tal Entonces digo Tío Se lo propuse Me dijo que aún era pronto A los dos días Me dijo Venga vale Integrado Fue como Es que a ver Si tú dices De salir O ponerte a vivir Con una persona A los tres meses De conocerla Me parece una puta locura Vale Pero hay circunstancias Me refiero Para empezar Lo que ya he comentado Estamos todos los días Juntos Todo el día Juntos Cuando no estaba en mi casa Estaba yo en la suya Cuando Es que lo he dicho Estamos ya viviendo Sin vivir Juntos como tal Entonces dije Pues tío Pues vente a mi casa Y listo Y además sucio Tal cual así Súper En cada mesi Exacto En cada mesi Sucio súper natural Igual que pasó con esto Pasó con 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 todo A ver También te digo Una cosa que también Dije Y es totalmente cierto O sea No te vale de nada Esto es un consejo Para todos vosotros ¿Vale? Para todas vosotras No es bueno Anticiparse ¿Vale? Y intentar Ir a vivir con tu pareja Lo antes posible No es bueno Pero a la vez Tienes en cuenta Que lo que va a marcar Vuestro futuro Es la convivencia Es decir Si tú tienes una pareja Y has estado con esa pareja Durante 5 años 6 años 10 años Y durante todo ese tiempo Habéis estado viviendo Cada uno en vuestras casas En el momento que os vayáis a vivir juntos Todo eso se puede romper ¿Vale? Porque os podéis llevar muy bien Cada uno respetando O sea Cada uno en vuestro espacio Pero en el momento que ambos Estáis en el mismo espacio La cosa puede ir muy mal ¿Vale? Y dije Tío ¿Para qué voy a estar Perdiendo el tiempo Con una persona que Si nos llevamos muy bien Pero ¿Qué pasa si ahora Empezamos a vivir juntos Y no congeniamos? Pues mira Mejor que lo paremos ahora Que llevamos poco tiempo Ah Que llevamos 10 años Varemos a vivir juntos Y no nos aguantemos Literalmente es perder tiempo ¿Vale? Porque es así Así que mi consejo Más grande para vosotros es Si podéis Tenéis la disponibilidad Y creéis que la cosa Va a tirar para adelante Es decir Que la cosa va para Para serio Para algo serio Que no os pase nada Por decir Oye ¿Por qué no vivir juntos? ¿Sabes por qué? Porque al final Puede pasar el tiempo O vais a vivir Junto 2-3 años más tarde Y luego veis Que viviendo juntos No os aguantáis Habéis perdido tiempo Tanto tú como la otra persona Vos digo Y además Me pasó Y digo Bueno Vamos a probar Llevamos 3 meses Y no se le ve la cosa Bueno Pues no pasa nada No hay problema Vosotros nos llevamos muy bien Ella Es Es que somos muy iguales En ese aspecto Tío Ella tiene su espacio Yo tengo el mío Yo me puedo pegar aquí Si quiero todo el día metido Que no pasa nada Realmente nada No ocurre nada Ella puede estar perfectamente Haciendo lo que sea Durante todo el día Que tampoco pasa nada Entonces como Si fuéramos totalmente dependientes Uno del otro O alguno de los dos Ahí sí que hubiera Habría habido problemas Al menos por mi trabajo Ten en cuenta Que yo me pego aquí Ya lo habéis visto Muchas horas Pero muchas 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 horas Y al igual que Haría cualquier persona Con su sueño Con su Sí Con su sueño futuro Yo no dejaría solamente Youtube por una pareja ¿Sabes? Es decir Yo no dejaría de hacer lo que hago Porque es algo que me gusta Que me encanta Y además que es mi trabajo Es mi vida actualmente No lo dejaría por nadie ¿Sabes? Y no por No dejaría por nadie Que acabo de conocer ¿Sabes? No, para nada Ni cambiaría mi costumbre Que sí que puedo gastarme un poco Obviamente sí Es cierto Pero eso de Gente, parejas Que he conocido De que hacían una cosa Cuando estaban Sin estar juntos Y cuando estaban juntos Dejaron de hacerlas Es como Ya Ya ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Pero bueno Amigos Así hemos estado Durante una hora Y diez minutos De reloj Abriendo aquí Lo que vienen siendo Los packs Que han sido una barbaridad Tenías mil de fama Mil puntos amarillos Ahora tienes actualmente Setenta y tres mil Qué barbaridad tú Una barbaridad Aquí hablando Y me he traído el agua Y el agua está llena Y la he abierto tú He dicho Digo no, no He traído la cabeza He dicho no Digo Voy a traerme agua Así veo y se me pasa Así como si Mis amigos Estamos aquí en familia ya Ahí tenemos Ahí Y por cierto Al tiempo de estar Viviendo junto y tal Adoptamos a Gaya A nuestra perrita Que la adoptamos con Un mes Mes y medio Y la trajeron Con dos meses Porque entre los trámites Y no sé qué Luego Vino desde La Zalmería Dice Si tratado Si te da dolor de cabeza ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? No sé qué es eso Grande Hotbox ¿Qué es esto? Con la cara Dios patata Adiós What the fuck Vale, vale, vale Sí, yo sé que es eso Sí, yo sé que es eso Vale, vale, vale Qué grande El mejor Sí, podéis preguntar Lo que queráis Vale, vale Hola cariño Estoy aquí grabando En directo Vale Llevo Una hora y once minutos Abriendo la cuenta No cariño Estás en nada Estás comida Es un frío Sí, no Zapatillas hot Mira, acaba de salir aquí Bueno, os lo explico Vale, gente Desde hace cosa De un par de meses Estoy en una página Que es de patrocinios ¿Vale? Y es bastante Y es una página Que te Durante los directos Te mete un anuncio Lo que sea Un anuncio Como acabáis de ver Y ya está Y te paga Como tal Por impresiones ¿Vale? A más gente Este viendo el directo Pues más Y ya salió ahora Estoy esperando esto Porque ya salió ahora Una patata Aquí ha dado De un lado para otro Y así Todo gracioso ¿Qué coño es eso? Eso de el anuncio Sí El de la hot Ponía hot potatoes Le puedes hacer Si puedes ver En un Un esto Un clip Uff También te digo Tú puedes Hay diferentes campañas Tú las ves Tú Bueno Tú ves la campaña Como tal Te pones a Ver A observar Si te interesa o no Si te parece guay Pues le das Para adelante Y ellos Se ponen a meter Los anuncios Cada una hora O cada dos horas Como mucho ¿Vale? Y no siempre O sea Tiene un tiempo límite Joder A más justo la casualidad Y mira Así digo ¿Qué es eso? Y yo diciendo Digo No, no está aquí Está en el OES Digo ¿Qué coño? Una patata Tosa la tía Que vamos Qué chulo Qué chulo Y además totalmente Inesperado Uy mama Hola Flor ¿Qué tal? No está aquí en el chat No, no, no No está por aquí ¿Qué ha tocado? Bueno Pues no lo sé Si no sabéis vosotros Yo no me enteraré de nada Que había abierto Pero tiene una cosa Le ha tocado muchísimo repetido Pero muchísimo Qué barbaridad Tío Mira Me quedan ya solamente tres Tenía mil Y tiene 76 mil Por cierto Vale Perfecto Gracias Raiden Tío Gente No lo he comentado Lo he comentado en directo estos días Pero nunca lo he dicho para vídeo Mira otro Black Ice Para ir pidiendo Quiero tener un millón de fama En el juego Tío Ya lo he comentado O sea No me voy a gastar absolutamente nada De los puntos de reconocimiento La fama Los puntos amarillos Bueno Iba a hacer lo que el ratón O sea por la cara No voy a gastarme en nada Tengo actualmente Ciento treinta y algo mil Me parece No voy a gastarme absolutamente nada ¿Por qué? Porque vi a King George Que tenía literalmente Diez millones de puntos Dije ¿Cómo que diez millones? Y yo con treinta mil que tenía Digo ¿Cómo? Desde ese momento Ahí se está guapo Ese está chulo Para Frost En ese momento Me entró una pica Y dije Voy a estar farmeando A muerte De hecho Todos los directos que veis De R6 Pone farmeando Para la nueva tal Y también Es que me he metido El multiplicador Bueno Me he metido multiplicadores Para farmear Y intento jugar todos los días Para farmear a tope Y amigos De 600 Hemos abierto 400 alfa packs Vamos a ver Que tenemos por aquí Para abrir Pero no creo que habrán Lo dicho los demás Estuve haciendo cálculos Y jugando más o menos Unas cuatro horas al día Durante un mes Durante unos cinco días Bueno Cuatro horas al día Durante cinco días Durante un mes Más o menos Puedes sacarte unos 150.000 de fama al mes ¿Vale? Más o menos Con multiplicador y tal Más o menos Igual tengo que reformular Bien los cálculos Porque hay cosas Que no pueden estar Todo correcto Pero sí Esto es containment Amigos Me da pena ¿No? No quiero cerrar el video Tío Me voy a cerrar el video Hostia que contento Voy a abrir uno en esto Uno de esto Verá como te toca puntos A ver que pasa Y si te toca puntos ¿Ves? Vale Justo lo que iba a decir ¿Y qué pasa si? Ah dice que en el próximo Pero es que esto no No sé si esto será real Gente No sé si esto será real Y te Es que aquí abajo dice Se añadirán puntos de batalla A tu progreso En el próximo Battle Pass Pero es que es mentira Tío O al menos Antes O sea Hasta ahora ha sido siempre mentira Porque se supone que tú Los puntos de batalla Que consigues aquí En estos Alphapack DJ Sport Se supone que te los dará En el siguiente Pero siempre te los dará En la misma temporada Tío No te valoro Pero bueno Amigos Despido por aquí el videito Gracias obviamente a Slinky Que lo tenemos por aquí Por dejarme abrir la cuenta Espero que te haya gustado Todo lo que ha salido En los Alphapacks Espero que te haya gustado El video que se va a quedar Para Youtube Y sin más ¿Vale? Despido por aquí Y seguimos ahora jugando En directo ¿Vale? Lo he dicho No sé cuando publicaré este video Es cierto ¿Vale? Pero Amigos Corto por aquí Grande la Play 5 La tengo aquí nueva Bueno nueva Tengo aquí De haberle pegado un golpecillo Lo que sea Se ha quedado negro Pero bueno Esta nueva Ni la uso Amigos Despido por aquí el video Y seguimos en Youtube Por cierto Una cosa que no lo he hecho Creo que nunca Es hacer un opening En directo en Youtube Para luego también subir el video ¿Vale? No me gusta mucho Por el tema de que al final La gente de Youtube Se ha spoileado Pero Bueno No es verdad Amigos ¿Sabe una partida de Play 5? No ¿Sabes por qué? Porque es que encima Este mando Se lo cargó a Ángela Y este El R2 Justamente El botón de disparar Está roto Tengo otro mando Nuevo igualmente Pero Nada más No Gente Me despido por aquí Vamos en directo Vamos a jugar Exacto Muy bien cariño Exacto Hazme una merienda No Vale Gracias Adiós gente Como Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo Más videos míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo